Sí, este día estamos realizando un operativo de captura y registro con prevención de allanamiento en diversos lugares de nuestro país. Esta es una investigación que ha iniciado producto de una investigación que se dio en Petrovia, África, donde se detecta en una investigación que se estaba llevando por pornografía infantil allá en África, algunos números de teléfono salvadoreños. Y es así que se nos da aviso a las autoridades de El Salvador y en conjunto con la Policía Transnacional, la Policía Nacional Civil, damos inicio a esta investigación que es una estructura de pornografía infantil. Estos sujetos se dedican a crear grupos de chat bajo las plataformas de redes sociales donde administran, hay diferentes grupos donde comparten y difunden pornografía infantil. Delitos que están castigados en nuestro país, ¿verdad? Por la ley de delitos informáticos y a través de la tecnología. Y es así que este día estamos realizando este operativo de captura para donde se han girado ocho órdenes de captura en contra de estos sujetos que forman parte de esta red, que es una red transnacional, producto de esto, pues también El Salvador ha emitido las alertas correspondientes a diversos países que aparecen involucrados también en estos grupos que se dedican a difundir y compartir pornografía infantil. Es así que en coordinación con la Policía Nacional Civil y otras agencias, la Fiscalía Adjunta de la Mujer está dando este primer resultado en este caso y estamos avanzando en estas investigaciones con técnicas especializadas de investigación, ya que son delitos que se están cometiendo por medio del uso de las tecnologías y medios de comunicación. ¡Gracias!